¿Melissa Paredes embarazada de su primer hijo con Antonia Aranda revelan foto que los delataría? La actriz Melissa Paredes y el bailarín Antonia Aranda contrajeron matrimonio hace unos meses atrás. Tras ello, ellos mismos han dicho que quieren convertirse en padres pero a finales del 2025. Sin embargo, parece que la cigüeña los está visitando e incluso muchísimo antes de sus planes debido a que el portal de Instarándula los ha captado en una tienda donde todo lo que venden es para bebés e inclusive se puede observar como Melissa Paredes y Antonia Aranda prueban este coche de recién nacido. Lo que obviamente ha levantado los rumores de que la ex esposa de Rodrigo Cuba se encuentre en la dulce espera a tan solo tres meses de que ellos hayan contraído nupcias. ¿Es acaso que ya se viene el hermanito de Mia? Pues estas imágenes son más que evidentes. Y hasta el momento, Melissa Paredes no ha dicho ni una sola palabra sobre estas imágenes. Melissa Paredes revela que tiene las claves del celular de Antonia Aranda tras ser ampallada con el bailarín. Melissa Paredes y Antonia Aranda cumplieron dos meses de casados y comentaron más acerca de su relación luego de darse el sí acepto en una ceremonia hace dos meses. Y es que Melissa Paredes y Antonia Aranda comenzaron su romance cuando la modelo aún estaba casada con Rodrigo Cuba demostrando que le fue infiel al padre de su hija. Sin embargo, ellos igual quisieron seguir con su romance y demostrar que son el uno para el otro y hasta terminaron en el altar. Ante esto, Melissa Paredes reveló algunos datos de su matrimonio. Vamos a encargar en el 2025 para que nazca en el 2026. Todo está planificado, ya hasta tenemos los nombres, así crecen juntos y se acompañan. De hecho, ahora nuestra relación que estamos casados es mucho más bonita porque nos sentimos compenetrados. Lo principal es siempre respeto, cariño, ahora hay más complicidad. Comentó Melissa Paredes y la verdad que respeto jamás hubo y menos cómo se inició este romance. ¿Ambos se revisan los celulares? Bueno, ambos tenemos las claves de nuestros celulares por el trabajo. Y si hablamos de celos, Antonia Aranda es bastante celoso, pero con respeto, cada uno respeta nuestro espacio. Comentó Melissa Paredes y según ella solamente comparten las claves del celular por trabajo. Sin embargo, es evidente que ninguno confía en el otro, más aún cuando Antonia Aranda se metió cuando ella estaba casada y Melissa Paredes aceptó este romance cuando ella ya tenía una familia. Así es difícil confiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!